El 23º Encuentro Anual del Foro de Sao Paulo del 15 al 19 de julio de 2017 en Managua, Nicaragua. A propósito de la celebración de este encuentro y su importancia en el contexto actual de América Latina, nuestro equipo dialogó con José Ramón Balaguer Cabrera, jefe de la delegación cubana que asistirá al evento. Los dejamos con una primera parte de esta entrevista. Hay un discurso completo de Fidel que es extraordinario en ese sentido. Yo voy a coger nada más que unas cuatro o cinco líneas que dicen lo siguiente. Dice, ya quisiera Europa, que pasó cinco siglos guerreando entre sí, tener las cosas en común que tenemos los latinoamericanos y los caribeños. Sin embargo, trabaja por la integración. Trabaja por la unidad y sabe que no podría competir con Japón si no se integra. Sabe que no podría competir con Estados Unidos si no se integra. ¿Qué menos podemos hacer nosotros y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Eso debiera estar inscrito en las banderas de la izquierda. Con socialismo y sin socialismo. Aquellos que piensen que el socialismo es una posibilidad y quieren luchar por el socialismo, pero aún aquellos que no conciban el socialismo, aún como países capitalistas, ningún porvenir tendríamos sin la unidad y sin la integración. Para nosotros esto que dijo Fidel es el objetivo estratégico de América Latina. Por eso forzosamente es imprescindible hablar de algo que ocurrió a través del tiempo y que tiene relación con esto planteado por el compañero Fidel. De modo que prácticamente el objetivo estratégico de América Latina es la integración y que se llegó a controlar con la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Se aprueba el documento de América Latina y el Caribe como zona de paz. Y que tiene un punto en el cual concreta las condiciones sobre las cuales esa integración se puede preservar es cuando habla de que cada país tiene el derecho a tener el sistema político, social, económico y cultural que decida a su pueblo. Eso es un elemento de suma trascendencia. Y empieza la reacción norteamericana. Su intención de impedir a toda costa que esto suceda. Y se produce antes, en el 2002, el golpe de Estado contra Venezuela. Y después, más tarde, el golpe de Petrolero contra Venezuela. Y después el intento de golpe de Estado a Correa, para matarlo inclusive que no pudieron. El intento de golpe de Estado a Bolivia, a través de la policía. El golpe de Estado a Honduras, el golpe de Estado en Paraguay, a Lugo. Y después los procesos del impeachment a Dilma Rousseff. Y en todo ese trayecto, nos ha dejado de estar con el desarrollo de cada acto de nuestro país. El foro de Sao Paulo, la reunión de los partidos de izquierda. Discutiendo, analizando, cooperando. Y consolidando esa integración que, repito, es el objetivo estratégico de nuestras naciones. En esta reunión del foro de Sao Paulo, el elemento principal es lograr la unidad de las fuerzas de izquierda. De los partidos de izquierda. Los que consideren que es necesario un sistema diferente, que hay que cambiar para salir de la impotencia, de la pobreza, y de la explotación inicua que las grandes empresas y el sistema financiero internacional, los Estados Unidos, ejercen sobre nuestros países. Es por ello que nosotros le damos suma importancia a la reunión esta del foro. Y por eso se elaboró un documento. Que se llamó, finalmente, Consenso de Nuestra América. Enfrente al Consejo de Washington. Precisamente para lograr que los partidos de la izquierda puedan lograr una unidad. El documento analiza, en esencia, la situación que hay, la ofensiva del imperio y la necesidad forzosa que hay de una unidad latinoamericana. Porque el objetivo no es decirle a los partidos qué hay que hacer. Sino es una expresión de cuál es la situación, qué es lo que hay y la necesidad que hay de poder unirse para poder enfrentar esa situación. Y que todos los partidos los discutan. Y que entonces los partidos en cada país, que cada país es diferente, puedan discutir abiertamente y entonces lograr hacer un programa político. Porque la unidad debe ser sobre un programa político donde se planteen qué objetivos se van a perseguir, qué país se quiere y qué país se va a desarrollar. Y sobre todo con la reunificación de la independencia y la soberanía de cada país. Y que de esa manera se logre como única alternativa. No hay otro camino. No hay ninguna otra situación. Y con el desarrollo empezó a surgir a nivel del país, de los propios partidos, un sentido diferente. El pesimismo aquel empezó a desaparecer. El apoyo de Cuba tiene que ver con las respuestas que se dio en el séptimo congreso y en el séptimo congreso. El país que deseamos tener independientes, soberanos, socialistas, democráticos, prósperos y sostenibles. Y se recalcó y se ha recalcado en todo momento la solidaridad con Venezuela y la solidaridad con todos los países que pretenden llevar a América Latina a ese proceso de integración latinoamericana. Esa es nuestra posición es clara, definitiva. Y en el seno de este proceso de foro de Sao Pablo vamos a ratificar esos conceptos, esos principios. Y sobre todo, lograr la unidad. Que es la única posibilidad que tenemos de fortalecernos de forma tal que se impida que los Estados Unidos logren lo que pretenden en este momento arrasar con las concepciones más revolucionarias y de transformación en América Latina y de tener el absoluto dominio como pretende a nivel del mundo. Nicaragua es un gran ejemplo de lucha, de sandino. Y por eso el Frente Sandinista de Liberación Nacional es el que desarrolla el proceso revolucionario de Nicaragua. Y derrotó a la fuerza de la dictadura. Perdieron las elecciones. Volvieron a elecciones y volvieron a ganar. Y en este momento es el país de Centroamérica más sólido, más firme y más estable. Por eso la celebración del foro tiene más que un simple espacio para realizar el foro, un reconocimiento a la revolución sandinista y al pueblo de Nicaragua, a Daniel, a Rosario y al Frente Sandinista como ejemplo de actitud y conductas revolucionarias y de independencia y soberanía. Y recalcar con todos los miembros del foro de Sao Paulo su apoyo y su solidaridad con Nicaragua y con el pueblo de Nicaragua. Cuando pensaron que con la muerte de él había desaparecido las posibilidades, éste se convirtió en un ejemplo a seguir. Es decir que lo que demuestra es que los revolucionarios que tienen una conducta y una actitud revolucionada durante toda su vida son capaces después de muertos que sus ideas prevalezcan y puedan levantar la acción de los pueblos en busca de un destino mejor. Uno debe vivir y actuar por la gente y para la gente, para el ser humano. Esa es la fortaleza mayor que puede tener un revolucionario. ¿Qué es el ejemplo de Cheque? ¡Gracias! Gracias.